¡UUUUUUUUUUUUUUUUU! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para penna comienza ¡Ey! C'est comme si C'est comme ça ¡Ey! Ma chérie Nanalala Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Te gusta Freeze Los DJs no mienti Les gusta a mi gente Y eso se fue un 6 Freeze No les vamos Mal nunca paramos Es un topado y plan Y donde está oriente, me va a mover la dente Y donde está oriente, say yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze D. Balvin, Willy William, te gusta Freeze Los DJs no mentiré, gusta mi mente Y eso se fue un Freeze No les vamos, ma nunca paramos Es un topado y plan Y donde está brillante Te va a bouger la tête Y donde está brillante 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!